Tratamiento para la mala circulación de la sangre, el colesterol de glicerios y el azúcar en la sangre. ¿Qué necesitamos? Una libra de jengibre, lo pelamos bien, bien peladito, lo lavamos bien y lo vamos a echar a la licuadora, una libra. Vamos a agregarle un poquito de agua para poder licuar bien nuestro jengibre. Aquí les muestro cómo estamos licuando bien nuestro jengibre, porque hay que sacar el extracto puro. Bueno, vamos a sacar ya, vamos a vaciar ya nuestro jengibre y vamos a usar la licuadora para agregar tres pencas de sábila, el cristal. Solo el cristal de tres pencas de sábila y le agregamos unas astillas de canela. No olviden que la sábila también es muy buena. Vamos a licuar, a licuar, a licuar y vamos a separar ya nuestro licuado de sábila y canela. Vamos a colar nuestro jengibre, vamos a coger nuestro jengibre licuado, lo vamos a echar a un colador de té, le vamos a licuar y vamos a sacar el extracto puro. Ya cuando ya hemos sacado el extracto puro de nuestro jengibre, vamos a sacar ya el extracto puro de la sábila con la canela. Y vamos a agregar, después de esta mezcla, vamos a agregarle 250 mililitros de miel de abeja pura. Vamos a mezclar, a mezclar bien mezcladito. Todos estos componentes los vamos a envasar y vamos a tomar una copa en ayunas y antes de acostarse hasta acabar el extracto puro. Miren, colesterol, triglicéridos y azúcar en la sangre.